Preview Silencio y emoción esta mañana en la Iglesia del Espino. Allí a las 11 se oficiaba la misa de cuerpo presente que despediría a José Luis Liso, alcalde de Soria, entre los años 1979 y 1987. A la ceremonia han acudido familiares, allegados y representantes de la esfera política de la ciudad, entre ellos el actual alcalde Carlos Martínez. El que fuera alcalde de Soria fallecía el pasado domingo a los 86 años de edad, dejando viuda, dos hijos y tres nietos, además, eso sí, de una trayectoria profesional que, sin duda, será recordada con cariño y emoción por su completa entrega al servicio público de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!